¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, mi nombre es Papito Y el día de hoy traigo una vainita de pesa, ven chévere Donde tenemos una misión que tenemos que recatar un carro, pero no cualquier carro Donde ese carro es super potente, pero lo más incómodo es que me lo dan unas personas alto rango, alta gama Entonces tenemos que ir a recuperar el carro Y lo más peligroso es que el carro está en un barrio más peligroso donde es Groove, Groove Street La banda de los balas, la ganga morada gente, donde tenemos que recuperar el carro Y no va a ser tan fácil, ya que tendré que hacerlo de manera sigilosa Y no sé cómo vaya a ir, así que vean el video hasta el final Suscríbete, deja tu like si te está gustando el contenido Y recuerda que si te está gustando, déjese el like manito, no te voy a hablar mucho Así que comencemos con el video Gente, aquí ya estamos en la casa de Michael Lapara El problema es que no tenemos pito de la nina, entonces tenemos que ver cómo lo vamos a hacer Lo que bien tengo entendido es que me dijeron Me dijeron que vaya a un sitio, aquí cerca de la construcción Que me van a dar la misión, me van a, voy a hablar con los tigres que son de la vuelta Así que vamos a proceder, vamos a ir para allá A ver qué es lo que esa gente me tiene realmente Porque me hablaron de, me dijeron que me tienen una misión Me dijeron que me tienen una misión y el punto llega ahí Mierda, aquí policía, bro, esta gente como que no tienen miedo, bro Me dijeron que viniera por aquí, bro, yo no sé bien exactamente dónde es la vuelta Vamos a hablar con ellos, a ver cuál es la misión que me tienen Y chequear qué lo que es Saludos mi gente, qué lo que es que ustedes me tienen aquí Qué es lo que me tienen gente Bueno, tenemos una misión donde tú tienes que ir a la banda de los balas en Groot Street Es un barrio un poquito fuerte, poderoso Y necesito que ustedes, bueno, que tú exactamente vayas Y me recuperes ese vehículo, ya que es un vehículo súper caro Con más de 2.500 de caballo de fuerza Y ese vehículo lo necesitamos allá Entonces me hablaron de que tú tenías buen trabajo Y que tú sabías hacer la vuelta Y decidimos contratarte a ti Entonces yo quiero saber si tú estás ready para hacer ese trabajo Oh, pero claro jefe, entonces nosotros estamos ready Tú lo que tienes que decirme, qué es lo que tengo que hacer Y busque el carro, nada más busque el carro ¿O qué es lo que es? Sí, pero tú tienes que saber que cuando tú llegues ahí Esa gente, esa banda morada, van a estar full de gente Así que tú tienes que ir preparado con una pistola o lo que sea Así que yo te recomiendo que te compre una pistola Con este dinero que te voy a dar Ah no jefe, si yo lo resuelvo, venga, pásame ese dinerito 50.000, venga, yo brego, maestro, no le pares Ya tú sabes, te dejamos el trabajo a ti para que tú metas mano Rompí ahí, bro Y cualquier vaina que tú vengas, bregue ese carro No lo traigas de una vez porque la policía te va a quedar atrás Brega y después me lo traes Ya tú sabes, me lo dejas aquí guardado Nada maestro, pues muchas gracias Entonces voy a bregar y me voy a ir de una vez para bregar ese carro Vamos a ver cómo lo vamos a hacer entonces Muchas gracias, se me cuidan Ok gente, la misión, la misión por lo que se ve Está pila de complicado Yo no sé por qué esta gente están aquí Si la policía incluso está ahí, bro ¿Será que esa gente son poderosas de alto rango? Yo lo que voy a hacer, gente, es que vamos a tener que agarrar Y mango una pitola Con el respeto, nos metemos aquí Mangamos esa pitola y vamos a ver si le ponemos un silenciador Porque aunque yo crea que sea silenciador Aunque esa gente vea unos muertos, se van a alterar Bueno gente, ya tenemos la pitola Y lo bueno es que vamos a ver cómo hacemos eso Porque ese carro ahí va a estar complicado A ese barrio yo nunca he entrado Yo no sé cómo vaya a ser, gente Vamos a tratar de llegar Como yo le dije, vamos a tratar de llegar Callado Que no sabemos nada Yo creo que el barrio está allá adelante Pero lo mejor sería irnos por atrás Vamos a meternos por aquí atrás Aquí tengo entendido que hay una puertita Este es el barrio de ellos Déjame apagarles las luces Ahí a ustedes saben Voy a dejar el carro aquí Obvio este carro No está mi nombre ni nada Vamos a estar por aquí En la cifra de tigre No me han visto No me han visto Corre, 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 corre Ok, gente Mira, esto está full de gente, bro Esto está full de gente, bro No me han visto, no me han visto Esto está full de gente de ahí Ahí, espérate, no Yo me voy a meter por este lado Corre, 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 corre El punto de gente Que aquí Oye, maldita sea Agáchate El carro tiene que estar por aquí ¿Dónde? No lo sabemos, gente Vamos a darle por aquí Callado Encontenos por aquí Y ubique el carro Pero lo que tengo entendido Es que mira estos tigres Que están ahí Y hay más allá adelante El carro hay que buscarlo Y yo supongo que tiene que estar Por aquí arriba Bueno, gente Lo que tengo entendido Es que el carro está allá al frente, loco Es el carro que está allá al frente Pero tú estás lleno de gente, bro No me han visto ¿Por qué? Porque tú ocurre Pero vamos a ver cómo lo agarramos Y diablo, loco Que no hay forma Yo creo que no hay forma De robar eso, bro Y que ellos no se den cuenta Entonces yo creo que voy a tener que pelear Con toda esa gente, bro El carro está ahí al frente, loco Yo creo que lo voy a tener que matar Y ahora, a ver, aquí Yo puedo matar Loco La vuelta va a ser matar uno por uno Pero ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira uno aquí Muerto uno Muerto uno, mierda No, 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 no Mierda ya me vieron Me vieron, me vieron Me vieron ¿Cómo me vieron, loco? Digo, es que es muy obvio, loco Que yo maté a ese tigre ahí Mierda, loco Me van a ver, bro Vamos a ver cómo lo hacemos, loco Vamos a dar la vuelta por aquí A ver cómo lo agarró uno por uno Lo hacking, bro Bueno, lo maté a ese Lo maté a ese Yo soy su barrio y vaina, bro Mira ahí, mira ahí Mierda, vienen por aquí Vienen por aquí Vienen por aquí Todos estos puntos rojos, loco Son ellos, loco Las caretas, no las caretas, bro Mierda, 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 aquí Muerto, muerto, muerto En la mitad Estoy disparando Estoy disparando Me estoy disparando Las caretas son pilas, bro Son pilas, son pilas Uy, no lo voy a parar Mierda, hasta el perro, loco ¿Y qué fue? Mierda, por otro tigre No me dieron que esto era así, bro Yo no me dieron que esto era así Yo no me dieron que esto era así Que hasta los perros me van a quedar Por otro del diablo Mierda, mierda, mierda Son pilas, bro Son pilas Son pilas, bro Mierda, aquí está la policía Al ojo No te la fucking creo Aquí está la policía, bro No te la creo Y el carro tiene que ir adelante, bro Mierda, tengo la poli, bro Tengo la poli Tengo la poli Mira el carro ahí, bro Mira la poli Tengo la poli Tengo la poli Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, vámonos, vámonos Vámonos Acelera, maldito loco Permiso, permiso, permiso Tú está loco Permiso Mueve el maldito carro del medio Mueve el maldito carro del medio El diablo ¿Por qué usted quiere? No me dijo que estaba Y ni va a ser así, loco Diablo, loco ¿Usted usted quiere? No me dijo que estaba Y ni va a ser así, bro ¿Usted quiere? Me dijo a mí, bro Que era mera Busqué el carro Pero diablo Aparte de la ganga También tenemos que luchar Contra la policía, bro ¿Usted es de pinga? Mi madre, bro Ahora tengo la policía Atrás también, bro Único bueno Es que este carro Corre pila, bro Tiene 3.500 caballos de fuerza Por lo que se nota, bro Eso, pero ahora Tenemos la policía atrás, bro Tenemos todo el mundo atrás Maldita sea, loco Ahora tengo yo que perder La maldita poli, bro Vamos a encontrarme durísimo, manín Mira, mira, mira La policía y todo el mundo Atrás de mí, bro Ahora también tengo un Mierda, loco Ahora que está bobo Porque yo voy a encontrar este carro Loco Yo voy a encontrar este bendito carro, bro Mierda, lo que es que lo que las ganan Atrás de mí Mierda, mira, los ganqueros Atrás de mí Mierda, loco la creta loco no 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 yo voy a tener que perder esta gente voy a tener que perder esta gente pero déjame ver por donde yo le doy papel de logro yo lo voy a tener que dar por un sitio por ahí un papel de esta gente manito eso te quiere me dijeron que le llevar el carro pero como yo le voy a llevar el carro ahora mismo pero si te quiere tan atrás de mí durísimo manito mi madre loco nadie lo que voy a hacer bro que va a tratar de perder esa gente va a tratar de perder esa gente por aquí loco a tratar de perder esa gente de incóndeme el diablo el diablo propuesto y por todos los que están en sus tigres pero me van a debaratar el carro bro un carro nuevo que supuestamente vez que entregan lo nuevo loco y esto tiene que me están dando mentira que el diablo hay mi madre pero yo lo único que voy a hacer loco conté me con este con este carro por donde pues digamos yo estoy pensando en un momento por aquí un momento por aquí esto parece un callejón bacana parece un callejón bacano espero que nadie llegue aquí yo creo que estamos algo creo que estamos a salvo creo que estamos a salvo ojalá que no me llegue todo el mundo aquí si el carro por lo menos ya lo tiene pila de tiros y pila de hoyo que me han tirado pila de tiro pero yo espero que no me tienen a tiro loco vienda llegaron donde mi cuerpo son uno malo son uno malo bro con uno malo bro mira 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 la creta bro no 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 esto complicó feo bro no se complicó demasiado feo loco yo voy a tener que esconderme feo por aquí manito por aquí tengo un escondite que si me agarran aquí manito pues no sé qué decirte loco un cuando por aquí ya creo que estamos a salvo pero creo que estamos a salvo por aquí quiero que estamos a salvo loco voy por un ratico para llevar el vehículo esa gente loco para entregar este vehículo loco yo creo que por aquí ya esta gente no me van a encontrar bros nítido loco por este carro aguantado tiro loco y yo no sé cómo diablo esa gente no me ha matado bros ahora vamos a tratar loco de llevar el vehículo esa gente para atrás ya ojalá que yo no me lo encuentre en el camino porque si me lo encuentro en el camino y y eso vamos a agarrar y vamos a llevarle su vehículo de una vez mi madre loco a llevarle su vehículo de una vez que yo no sé yo espero que esa gente me entreguen otro vehículo que me den una recompensa buena oye yo lo único que me dieron fue 50 mil para que me compre una pitola y esa pitola supongo que me haya eso esperemos que esa gente no sigan dando misiones para nosotros poder resolver aunque esta misión para comenzar loco fue un poco intensa fue poderosa pero yo supongo que ellos están ahí todavía vamos a agarrar vamos a llevarle su carro de una va a llevar su carro de una y vamos a ver que lo que me van a decir yo creo porque sinceramente está bobo sinceramente está bobo bro yo no vuelvo a hacer una misión como esta bro tuve los tipos están ahí los tipos están ahí los tipos están ahí hay gente yo le traje su vehículo en verdad y conseguí esta arma pero esa misión no tuvo nada de fácil maestro yo espero que usted haya resuelto y que ese carro te me lo entregue como en verdad maestro mire yo le voy a decir una cosa ese carro está nuevecito de paquete mire míralo ahí míralo míralo como mire cómo está el carro ahí mire cómo está el carro ahí nuevecito fue un poco complicado ese trabajo pero se pudo resolver que la vuelta era esa lo que usted quería verdad que le resolvieran ese trabajito y vaina usted puede mirar el carro ahí está nuevo por lo que veo veo que usted hizo un buen trabajo y nos gustó el trabajo aunque el carro está un poco apaleado ahora mismo pero va de ese carro y se va ahí y esté pendiente para la próxima misión que le tenemos algo bueno y le vamos a entregar un carro que está allá atrás déjeme mandarlo a buscar ese carro se lo vamos a entregar la próxima misión nada maestro pues está bien yo espero que me sigan llamando en verdad para trabajo porque esta misión un poco complicada pero lo puede resolver eso gracias por confiar en mí y lo que usted me tenga usted me lo dan estamos activos en verdad porque yo lo que estoy en trabajo ustedes maestros red y entonces yo procedo a irme y este sabe bueno ya que vamos a ir aquí esa gente me van a llamar para la próxima misión me dijeron que me tenía un carro no sé cuándo me lo van a dar pero pero estamos red bueno ya que vamos a irme y